La profesora de lenguaje pidió a sus alumnas hacer memes luego de leer la novela Cien Años de Soledad. Esta innovadora evaluación puso en prueba el lado más creativo de los estudiantes. Fue una evaluación distinta a las otras. En primera instancia yo creo que esta evaluación fue súper interesante. Empezó una efervescencia así global en el colegio de hablar sobre los memes. Creatividad e imaginación fue la base para responder la evaluación de Cien Años de Soledad para las alumnas de cuarto medio del Liceo Carmela Carvajal. Una prueba que tuvo como objetivo hacer memes del mítico libro de García Márquez en el que debían escribir frases acorde al texto. Y recordar que podemos aprender las cosas de distinto modo, de que no todos siempre están estandarizados, de que no todas las pruebas son iguales. Agradezco la actividad, si bien cuando la profe nos dijo que hiciéramos un meme fue súper raro, al principio fue como, ¿por qué un meme? Pero ¿por qué un meme? Fue la pregunta que se hicieron muchas de las alumnas de Jaqueline Bustamante, profesora de lenguaje, a quien se le ocurrió esta creativa forma de evaluación. Y empecé a pensar y un día metí en Facebook, vi en un grupo que se llama Memes Literarios, unos memes re buenos, y quise traer la idea al colegio. Si bien estos dibujos solo constituyeron un tercio de la evaluación final, esta profesora asegura que siempre trata de incentivar a sus alumnas con evaluaciones didácticas y muy entretenidas. Yo quería hacer una evaluación que fuera distinta, que incentivara a las niñas a amar la literatura, que se enamoraran de cien años de soledad. Y es que los memes ya son toda una moda instaurada hace rato en las redes sociales. Un partido de fútbol, un programa o algún fenómeno mediático han servido de inspiración para estas imágenes. La cultura del meme ya es total. Basta que ocurra cualquier hecho divertido, insólito o noticioso, para que a los segundos internet se llene de ellos. Los hay en imágenes o videos. Unos tienen más popularidad o permanencia que otros. Una forma de entretención para todos, en la que usted mismo puede crear sus propios memes. En aplicaciones como Membien o Meme Factory, en la que podrá jugar con sus amigos o conocidos. El otro día hicimos un meme que una compañera se parecía a Dora la Exploradora. Mis amigos hacen de repente así como para molestarnos entre uno y otro. La gracia del meme o del gif es cómo ilustro un chiste rápido para que con muy poquitas palabras pueda entender un concepto para que me ría, para que me detenga. Si el grupo es muy chico el que entiende el chiste, el chiste no funciona, tiene que ser masivo. Un nuevo estilo de humor que ya se instaló en Chile, en el que la idea es hacer reír y que en este caso fue un útil e ingenioso método educativo.